Salud, ya se me pega ahí. ¿La viste? ¿Te gustó? Me encantó. Qué bueno. Contame cómo lo vivís vos, hacés un papel muy fuerte dentro de la obra. Estoy muy contenta, la verdad. Me pasé muy bien, el público fue muy lindo, muy cálido. Me gustó. La verdad que hacerlo con público también es muy diferente. Veníamos haciendo, siempre éramos 10, y hacerlo con la sala llena fue muy hermoso. ¿Cómo lo vivís el hecho de un papel tan fuerte que hacés? ¿Cómo lo preparaste? ¿Y cómo pudiste decir esto es la actuación y no te pasó más allá de tu persona? Bueno, fue un proceso. Y la verdad que Muscari también es un buen director. Estuvo muy cerca nuestro todo el tiempo. Tiene muy claro lo que quiere. Y nunca nos dejó desviarnos del objetivo, digamos. Así que creo que un buen director es muy importante. ¿Algo más de la anatomista este año? ¿Cómo algo más? Si hay algo más que hacer anatomista. Ah, bueno. El domingo se estrena una película Nerva Fisi de Daniel Himmelberg, que hicimos hace unos años. Y también se estrena la próxima peli de Liceo que hice, subíela con Dani Faneo. Y, bueno, tengo un par de pelis para hacer, pero viste cómo son las pelis. Lleva el tiempo. Lleva el tiempo. Por último, te pido que te presentes y le dejes un saludo a la gente de Norteshow.com. Bueno, un saludo. Soy Romina Ricci. Y, bueno, un saludo a la gente de Norteshow.